a la pareja de periodistas alias que amelia es muy difícil últimamente encontrarles diciendo sus mentiras habituales puesto que ahora ellos se dedican a borrar las partes locas de sus directos y subir un video más limpio aparentemente tienen miedo de que le pase lo que le pasó a menoni aún así no pueden ocultar su locura porque dentro de las pocas cosas que dejan en sus videos aparecen pedacitos como estos miren ustedes los científicos descubren que hay un escudo invisible como el mismo propio estilo que pudiera ver en Star Trek bueno pues ese escudo invisible es el que cubre la tierra y dice la tecnología más extraordinaria que se puede haber visto en la vida es la de precisamente la que conforma nuestro mundo y fíjense ustedes si ustedes se dan cuenta tiene un centro toroidal que le va dando vueltas alrededor y es lo que crea precisamente ahí van entendiendo ustedes me imagino que un poco a qué nos estamos refiriendo a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas no les estamos diciendo que es simplemente una cosa plana que no tiene nada le estamos diciendo que si hay unos bordes que si hay algo que lo cubre por abajo y por arriba que eso sí es redondo pero lo que no es redondo en nosotros sino lo otro eso es prácticamente lo que estamos hablando le vamos a ver esto un equipo de científicos dirigidos por la universidad de colorado de boulder ha descubierto una estrella invisible un escudo estilo trek que bloquea al llamado asesino electrones 7200 millas sobre la tierra los electrones que viajan a una velocidad cercana a la de la luz son capaces de dañar la electrónica especial y puede poner a los astronautas en peligro el escudo que forma una barrera contra las partículas de movimientos se encontró en los cinturones de radiación de band el según el distinguido profesor daniel baker director de laboratorio de seubre de para física atmosférica y espacial que dirigió el estudio los cinturones de radiación que se mantienen en su lugar por el campo magnético de la tierra son dos rosquillas que son esas lo que forma el tolerante y estos en realidad es la energía de electrones y protones es más o menos lo que estamos viendo es así como estos electrones es como si estos electrones corrieran hacia una pared de cristal en el espacio escudos creados por campos de fuerza está actriz que se utilizaron para repeler alienígenas con sus armas estamos viendo un escudo invisible que hace un bloqueo de electrones es un fenómeno no extremadamente desconcertante es algo que nos pareciera nuevo pero no es realmente algo nuevo 819 no es algo nuevo porque ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones y parece que esto nuevamente vuelve al tema y es nada más y nada menos señores que lo de siempre vamos a leer esta nota que tiene abajo este artículo con ese cara pero vamos a ver dice sabemos que nos mienten sabemos que nos mienten saben que nos mienten saben que sabemos que nos mienten sabemos que saben que nos mienten y aún así siguen mintiendo alexandre son y si eso es realmente la esencia de todos ellos saben que nos mienten nosotros sabemos que ellos nos mienten ellos saben que sabemos que nos mienten y nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos que nos mienten pero seguimos en la misma vuelta a todo el mundo seguimos dándole vuelta a la historia y no nos acabamos creo que es mucho no creen no nos creen como loco por ahí no me digas y quién se atrevería a pensar que estas dos lumbreras están locas no me digas exacto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.